Obapa es uno de los lugares o el municipio donde el ataúd es una de las fuentes de ingreso más fuertes del pueblo. Nosotros los encargamos de eso, de abastecer a muchas funerarias de acá del país, en varios sectores, digamos de occidente y acá de la zona de oriente también, y también tenemos una sala de velaciones acá en el pueblo, en la cual damos y prestamos los servicios a todas las personas que lo necesiten. Este trabajo pues es con tiempo, lleva tiempo, lleva dedicación, queremos hacerlo de la mejor manera posible para que nuestros clientes se sientan satisfechos. Nosotros le ponemos la creatividad, depende de nosotros a verlo, pero también tenemos clientes que nos envían la fotografía de cómo quieren el ataúd, y nosotros ahí le fabricamos el diseño, el tipo de ataúd, cómo lo quieren, ahí es al gusto del cliente. Porque aquí es un proceso, si lo capacitamos a todos, no logramos elaboración de ataúd, porque uno solo tendría que terminar en una semana un ataúd, en cambio así no, cada quien se dedica a sus ramas, a unos las elaboramos, a otros las parnizan, luego las pintan y el terminado es borrado. En una caja, digamos, nos estamos en un ataúd, venimos estándonos de un día a dos días, de un ataúd económico, pero el ataúd fino, venimos estándolo hasta 15 a 20 días de preparación. En los precios sí hay varias variaciones, pero tenemos de 200 dólares para arriba, económico de 200 dólares, el servicio, vea, y hasta el más costoso, que ya es la caja personalizada, que el cliente decide cómo la quiere. En el caso de, hay unas ataúdes que llevan bastante trabajo, que es el forrado por fuera, esa es bastante llamativa, por el trabajo pues se le pone bastante tela, lleva, lleva en sí muchos detalles, ¿verdad? Es un trabajo que lleva también sentimiento, ¿verdad? Porque recordemos de que no es un simple ataúd, sino que lleva pues un ser querido, que nadie quiere pasar por esa experiencia, ¿verdad? Tampoco forgt al장amiento. Tampoco f intensively. que é this too? 1957 se está pegando las líneas untaúd, que una semana pasada por eso es decir, Хотя el momento le parece ocupar además a esta descubочку que dice buena forma, sino que el equipo le comentaba que es posible que atenga, dentro de un grupo a veces美國лов ha refiere y con su propia actividad, ¿verdad? Eso seelta dobla encima oferta mucho el tema como es que el grupo empresario de fijaos no estár, que deja ser disturbance, quedossa Citizens sund distintos, ¡Gracias!